Con mi sombrero borredado y mi traje a la maradura, mi botonadura de oro, mis espuelas de amor son, mi carrillera plateada, mi pistola aniquelada, y sin reproche de son, soy la noble tradición. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal, de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena, todo el alma con amor, el de la virgen morena, de su patria, y de su lío. Con mi corbata de seda, que en el cuello se me enreda, con los colores sagrados, que me enseña tricolor, y una guitarra cantora, pa' cantarle a la que adora, este charro enamorado, mexicano de nación. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal, de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena, todo el alma con amor, el de la virgen morena, de su patria, bebo tequila en mi carro, para que me sepa barro, y al calor de mi jarana, yo les brindo esta canción. Es mi palabra escritura, y es mi lema labra dura, soy de mi tierra el que guarda, la tradición y el honor. Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal, de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena, todo el alma con amor, el de la virgen morena, de su patria, y leal, de su patria, y leal, de su patria, y de su patria.